En el año 2010, cuando empezamos a hacer el plan bivital, a estructurarlo, nos sentamos con la industria a decir qué es lo que hay que hacer. Había muchos problemas de telecomunicaciones, de actualizar la infraestructura. Y hubo un tema en el que Juan Carlos Archila insistió, insistió, insistió muchísimo. Y se me dice, necesitamos desplegar mucha fibra óptica en Colombia. Y tengo que reconocer que esa fue una idea de él, una propuesta de él, donde este país necesita pasar a otro nivel en esa infraestructura, en esas autopistas de la información. Y en ese momento teníamos muchos, muchos retos. El primero era conectar a Colombia con el mundo. Hacía poco tiempo hemos tenido un gran corte de fibra internacional que tuvo Colombia varios días sin Internet. Y nos pusimos una meta de multiplicar por 20 la capacidad colombiana. Este cable, sólo este cable, que está instalando hoy, claro, multiplica la capacidad por 50. Y nos dio cuenta. Y digamos que esa meta, obviamente, la cumplimos. Y él también nos dijo una cosa, hay que llevar fibra a todas partes. Y con base en esa iniciativa hicimos el proyecto nacional de fibra óptica. Llevamos hoy al 96 por ciento de los municipios con fibra óptica. Y el punto, dijimos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si definimos un principio? Un principio, definimos cinco principios, pero el primero es el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Eso qué significa? Significa que para que toda esta inversión se dé, necesitamos la inversión privada. De inversión privada, que tiene, obviamente, que tiene una rentabilidad y que está amarrada, pues obviamente, a todo el desarrollo del país. Y la industria de telecomunicaciones en estos años ha hecho una inversión histórica en infraestructura. Y las empresas de telecomunicaciones del país, sin ninguna duda, son las que más impacto social y económico tienen en el país en este momento. No existe ningún otro sector que tenga tanto impacto social y económico. Y claro, siendo la empresa más grande del sector, obviamente es la empresa de Colombia que más impacto social y económico tiene en el país. Con las inversiones, no sólo con la fibra óptica que ha atendido a lo largo y ancho del país, con este cable submarino, que además no es un cable submarino, son dos cables submarinos. O sea, nosotros pasamos de cinco cables, decimos que a nueve, pero realmente son diez, porque estos son dos cables submarinos. Este cable que hoy se inaugura tiene una conexión a República Dominicana y luego a Estados Unidos y también otras conexiones hacia el sur. Pero también el cable que sale de Cartagena, que es del mismo sistema MX-1, va a Centroamérica, va a Cancún y luego a Miami. El otro cable va también a Fort Lauderdale o a Jacksonville, Jacksonville también en Florida, en el norte de Florida. Entonces, este sistema es realmente doble, que permite además una calidad de servicio superior, porque si algo pasa y de pronto un barco, un submarino o algo rompe un cable, el usuario nunca va a ver que se rompió. ¿Por qué? Porque el otro cable entra y opera. O sea, hay una redundancia que hace que la calidad sea realmente extraordinaria. Entonces, es una inversión muy, muy importante. Estos cables que ustedes ven aquí son las verdaderas autopistas de la información. Y estas autopistas pues llegan aquí a Colombia y son autopistas de muchísimos carriles. Aquí tenemos hoy en día una capacidad gigante para transportar telecomunicaciones. Sólo este cable, le repito, puede llevar 50 veces lo que hoy estamos haciendo en Colombia. Y este cable se conecta a las redes de fibra óptica nacional, que están, repito, entre todas las redes, llegando al 96% de los municipios. Y esos cables conectan los hogares a internet, por ahí van las soluciones de internet de alta velocidad, de video, conecta a las escuelas. Y también conecta a las celdas celulares. Las celdas celulares, para las celdas celulares la fibra óptica es vital. Si no hay fibra óptica, la calidad también del celular caería. Y de esas celdas celulares salen las señales hoy en día, las últimas, que son de 3G y de 4G. La inversión que se requiere sólo para ese último pedacito de 4G, me decía hace unos días a su móvil, que se requiere del sector privado, son más de 18 billones de pesos. Esto no lo podría hacer el gobierno nunca solo, lo tiene que hacer con el sector privado. Y claro, pues ha sido líder en ese despliegue de 4G, llegando hoy, como decía el doctor Archila, más de 200 municipios más las 48 ciudades principales del país. Y lo que queremos es seguir avanzando para llegar a todos los municipios del país con 4G. Porque ese sueño que teníamos con el presidente Santos de decir es que ningún colombiano tiene por qué enviarle nada a alguien que esté en Nueva York o Londres o cualquier ciudad grande del mundo, ya lo estamos cumpliendo. A medida que llegamos con esta infraestructura, con las soluciones de fibra y de soluciones de 4G, no tenemos nada que envidiarle, nada, nada que envidiarle. Y en esos 200 municipios, que de hecho habrá muchísimos pequeños, muy pobres, la gente tiene acceso a la tecnología. ¿Y a qué precios? La gente dice, oye, es que está muy caro. No, Colombia hoy tiene las tarifas más baratas de América Latina en materia de telefonía celular. Y todos estos logros que hemos alcanzado, repito, no se alcanzarían sin la participación activa del sector privado y en este caso la participación muy activa de Claro, que tiene un compromiso muy, muy grande con el país. Y es además, estas inversiones en estos cables son inversiones de largo plazo. Esto no es que llegué aquí, invertí y de pronto veo una oportunidad y me voy. No, como decíamos aquí en Colombia, esta plata quedó enterrada acá. Esta plata no pueden coger y llevársela ya o decir, oiga, es que vine aquí a hacer un negocio golondrina. No, estas son inversiones de largo plazo y agradecemos al gobierno muchísimo este compromiso de Claro con Colombia porque al final del día todo esto que estamos haciendo, unidos al sector público y al sector privado, lo estamos haciendo para llevarle tecnología a todos los colombianos, sobre todo las personas de hogares de estratos bajos y de zonas apartadas del país. Y con esta tecnología hemos demostrado ya que estamos dándole a la gente una herramienta maravillosa para reducir la pobreza, para generarle más oportunidades a la gente y para hacer una gran, gran contribución a los objetivos que tiene el presidente Santos, que haya más equidad y con esa equidad también más educación. Y hace rato conversábamos con el gobernador sobre su plan todavía que tiene este año de seguir expandiendo todo el tema de darle terminales a los estudiantes de las escuelas públicas en el departamento del Atlántico. Y aquí esto ha sido un esfuerzo también conjunto de los gobernadores, de los alcaldes y de la empresa privada. Muy poca gente sabe que Claro entregó más de 300 mil tabletas a estudiantes de escuelas públicas del país de estratos bajos. Eso, entregar 300 mil tabletas es mucho más de todas las tabletas que hay disponibles en muchos países para los estudiantes de escuelas públicas. Claro, hizo ese trabajo no sólo de entregar esas tabletas, sino toda la operación logística de entrega, que es muy compleja. Y el impacto que eso tiene en la educación, pues ustedes lo conocen, es gigante, porque cuando un niño tiene acceso a Internet a través de unas tabletas de estas de Claro, a través del 4G de Claro, a través de la fibra óptica de Claro, a través del cable submarino MX, ese niño aquí en una zona rural de Puerto Colombia o de cualquier parte del país, con acceso a Internet tienen las mismas oportunidades que cualquier niño que va a un colegio privado en Barranquilla, Miami, Londres o en cualquier parte del mundo. Entonces, repito nuevamente, estamos muy contentos en el gobierno con esta inversión. Le vamos a sacar el jugo a esta inversión en infraestructura. Ahora el reto es cómo hacemos más contenidos. Y ahora el ingeniero que nos estaba mostrando aquí el proyecto, le preguntaba yo, oiga, ¿cómo es la relación de tráfico? ¿Cuánto tráfico viene de Estados Unidos desde el que nosotros mandamos? Y ella me empezó a decir, oiga, es que el tráfico que nosotros enviamos se multiplicó por tres. Y lo que queremos es que Colombia se vuelva productor de contenidos y que los contenidos estén acá. Y que empecemos a exportar nosotros desde acá las aplicaciones, empecemos a exportar desde acá los contenidos. Y en eso estamos, en el Plan Vividigital 2014-2018, nos estamos entrando justamente en eso, en que haya más aplicaciones para los usuarios, sobre todo los usuarios de estratos bajos, y que esos contenidos sean hechos por colombianos, con compañías colombianas que generen a su vez empleo. Entonces, la verdad es que nuevamente estamos muy, muy contentos por esta inversión, esta infraestructura que esté funcionando además con una tecnología que no tiene nada que envidiarle a nadie. Esta cabecera, este cable es impecable, con los mejores estándares internacionales, con toda la redundancia. Así se vaya la luz funciona perfectamente, así se vaya frecuentemente la luz funciona perfectamente. Desde aquí además se provee la energía para que todo ese cable funcione por todo el medio del mar. Y le repito que toda esta infraestructura es la contribución de una empresa privada a que este país siga desarrollándose y que sigamos todos, todos contribuyendo a esos objetivos que tenemos en el Plan Vividigital, que es reducir la pobreza y generar empleo.